Kiki otra vez nos sobró No necesitábamos tanta energía Entonces voy a quitar a Kiki Y voy a poner Probablemente a Kannon O a Hashun Voy a poner a Hashun La mitigación de daño de Hashun puede ser bastante buena Y con eso puede que jale Vamos entonces a dar más turnos acá Aquí no hay suficientes stacks 500 Hasta ahorita va bien Hasta ahorita va bien Vamos Así está bien Dejamos este acá Aquí tenemos un problema Tenemos un pequeñito Pequeño problema No vamos a tener energía para pegar con Con este wey Entonces Bueno no importa Vamos a proteger No necesitamos pegar básico aquí Jun lo siento Pero te la vas a pelar A ver si de pura casualidad Vamos a dar el doble turno aquí Vamos a dar el doble turno aquí Para la próxima Ese es el doble turno que necesitábamos Ahí está Quitamos Cosmos Legendarios Pegamos básico aquí Matamos a Hades Entonces Ahí estamos Ahí estamos del otro lado Este No podemos Necesitamos que le peguen a Jun Ajá Ya que se muera Ni modo Ponerle a este wey Esto Tenemos que pegar Cuatro Y me van a quedar Tres Tendríamos que no dar doble turno No importa Nos tenemos que arriesgar Tenemos que hacer eso Le ponemos así No podemos dar eso Entonces Mantenemos acá El madrazo Pegamos básico Ahí está La congelada Y Y Pum Lo logramos Señores Lo logramos Lo logramos Lo malo es que este wey Siempre se va a estar Interponiendo Entre saga Pero bueno Ya estuvo ¡Qué buena! Buen team Buen team Buen team Listo No se pierde nada Intentando El problema De ese equipo Kling Es que tengo que cambiar Un chingo de cosmos Este Tengo que atinar A Saga Que vaya Antes de tal Y después Tengo que hacer Más rápida A Luna Y tengo que hacer Más rápida A Atena Es un chingo De trabajo Entonces Por eso es que Me lo quiero ahorrar Va a ser como Última opción Canon Shon divino Hashon Dragón divino Y papillon Y el problema Es este puto Voy a tener que poner Al mío Porque ese camus Me da en la madre No Necesito Cambiarle los cosmos A mi camus Para que sea La cosa más lenta De este mundo O la cosa más rápida De este mundo Estaba menos culero El equipo anterior Con el camus De Que así protejo A Michon Este güey Tiene buena resistencia De todas maneras Vamos a ver Doble madrazo Desde el inicio Y se va Leo Y la segunda Se va Papi A ver 3, 2, 1 No necesitamos energía Entonces nada más Tenemos que ver Quien tiene más ataque Creo que es este güey El de más ataque En teoría Debería no confundir A nadie Ajá Muy bien Lástima Que nos va a costar Energía Proteger No podemos proteger Porque tenemos que activar Al dragón Aquí sí podemos dar Doble turno Por si me hacen lo mismo Protegemos Y Congelamos Maravilloso Y Ya salió Steve Puñetas Ok Y desperdició su turno En Camus Eso estuvo maravilloso Que bueno que le dimos Doble turno a Sean Entonces hasta ahorita Va bien Después Solo necesitamos Un turno Digo Uno de energía Este güey Lo vamos a usar Lo vamos a usar Para proteger Acá Y vamos a esconderlo Una vez Una vez que bajemos A ese papi Ya podemos Ver que chingados Hacer Así Ahí está otra congelada Con causa Como diría el buen Dodo Y No nos vamos a arriesgar Chance nos arrepintamos De adelantar Su esta madre Pero necesitamos Matar a ese papi En este turno Vientos 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 Después Ese dragón Necesita curarse ya Consumption Ahí no pasa nada El dragón va Puta Me pueden bajar Al dragón Nos pueden bajar Ahorita Al dragón Ok No le pegó Vamos a curarnos Que poquito Curó Ok Vamos a matar A este Leo Y vamos a matar A ese dragón Ok Aquí lo único Que me preocupa Es que el dragón Va a depender Prácticamente De los counters Y los pinches counters Que va a estar haciendo No van a ser muy buenos Y no van a estar Todos dirigidos Hacia la bruja Hacia la bruja azul Pero bueno Tendrá que Tendrá que ser suficiente También tenemos A Hashun Que puede hacer Golpes Si es que Le dejan de hacer Focus Puede pegar Algunas veces También Entonces vamos a darle Ese doble turno A Hashun Digo A Shun divino Y con que le empecemos A bajar la vida A la roja Se le van a ir bajando La vida a las dos Poco a poco Entonces puede que funcione Puede que funcione No digas nada Hasta el final Too late Ok 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 Este Cuatro Tres Yo creo que vamos a tener Que pegar ya Creo que tenemos Que pegar ya O Podemos aguantar Un turno No Tenemos que pegar ya Y en el siguiente turno Tenemos que proteger Este A quien protegemos Vamos a proteger Al dragón Que no se va a poder Curar ahorita Vamos a dar otra vez Doble turno A Igual Y vamos a meter Un madracito Aca Venga Uy No le dio No le dio a ese Ahí va Ahí va Ahí va Señores Quien dijo Quien dijo Que le diéramos Una oportunidad A este equipo Creo que fue Este Williams 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 Te amo Te amo Williams Muy buena Muy muy buena Es una estrellita Para ti Te ganaste Tu VIP And ¿aaa que ¿Val Des ¿ Não